Yolanda Antonia Bonilla visitó Ópticas Deluxe Sucursal Sojo Cascadas. Aquí fue atendida por los expertos en el cuidado de la salud visual. Pues Yolanda tenía lo que es un proceso fisiológico que se le llama presbicia, ¿verdad? Eso es a partir de los 40 años va aumentando lo que es la graduación más que todo en visión cercana, ¿verdad? Entonces eso se estabiliza hasta los 60 años. Ese se va a hacer lo que es un chequeo cada dos años para poder corregir lo que es la visión cercana, ¿verdad? Aparte que es lo que la visión lejana le dificulta un poquito, que ahí presenta lo que es un estigmatismo hipermetrópico, lo cual le dificulta también lo que es la visión lejana, ¿verdad? Entonces para dejar lo que es un lente para lectura le ayudaría bastante el lente que le hemos dejado. Posterior al chequeo visual, Yolanda fue atendida por una asesora visual, quien mostró la variedad de aros disponibles para que escogiera el que mejor va con su personalidad y rostro. Nuestra ganadora Yolanda Bonilla acaba de escoger de la variedad de aros que tenemos, un aro de marca A-Force, semiaéreo con varillas forradas, bastante liviano, que le va a dar mayor comodidad a la hora de utilizar sus lentes. Yolanda Bonilla realizará una segunda visita para la entrega de sus lentes graduados, visión sencilla con antirreflejante clear. Si quieres cuidar la salud de tus ojos, ópticas deluxe, cuenta con la mejor tecnología para el proceso de prescripciones y productos de alta calidad. Visita todas sus sucursales y entérate de las promociones disponibles. Gracias también al programa Mujer a Mujer por brindarnos esta oportunidad y a Ópticas deluxe también por aportar también los premios. Según el examen, pues fue bien práctico todo y sí voy a poder leer ya las letritas más chiquititas. Siempre estén en sintonía del programa y que participen en todas las dinámicas que tiene el programa, porque sí es cierto y dan los premios.